Muy buenas, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la charla sobre Schelling. Este señor es uno de los más complicados, pero al mismo tiempo también uno de los más apasionantes. Hay que conocerlo, hay que conocerlo. Es complejo, decías que si los filósofos no somos normales, en el sentido de que la norma, lo habitual, lo común, no es meterse en estos vergenales. Yo, todos los profesores y todos los compañeros que he tenido, de alguna manera, no forman un patrón común. No sé, si uno no duerme porque no entiende la reificación de la forma en la filosofía tardor medieval, no es lo que la gente, las inquietudes normales que la gente tiene en la cabeza. Los filósofos intentamos estar en la realidad y estamos en el mundo de hoy. Pero bueno, pues también tenemos el peligro de irnos de la realidad. Yo tuve, tengo un amigo que, bueno, pues es filósofo, profesor de la universidad, y un día estaba con él, estaba su hija, y le dijo, oye, fulanita, una niña de siete años, ¿quieres que te explique lo que es una función de verdad en una lógica para consistente? Claro, yo le miré con cara de, a ver, no, no, adaptado a su edad, se lo voy a adaptar a su edad, pues muy bien. Adaptado a su edad, yo cuando tuve ese tipo de cosas en la carrera, no sé ni cómo las aprobé, así que nada, oye, pues cada uno es cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que pensar sobre ciertas cosas está muy bien, ¿no? Está muy bien y te da un conocimiento y una tranquilidad de espíritu muy grande. Y te da una fascinación, o sea, el conocimiento es una fascinación, ¿no? Es fascinante, cualquier ámbito del conocer es fascinante. Yo empecé a estudiar con 18 años y todavía no he terminado, ni terminaré nunca. Y tengo, aparte de filosofía, tengo otra carrera y cuando me jubile, pues ya tengo plan de hacer una o dos, porque es que matemáticas o física, o seguro. Bueno, si estoy en condiciones cuando tenga la edad de jubilación, si es que mi generación se puede jubilar. Bien, en cualquier caso, ahí tenemos aquí a este señor, que es alemán, bueno, lo podemos españolizar, le podemos llamar Federico Guillermo José Schellig, y nada, pues es uno de los grandes idealistas, hay tres grandes idealistas. Está Fichte, bueno, lo que se llama idealismo subjetivo, luego está este señor representante del idealismo objetivo, y un tal Hegel, que seguramente les suena el nombre, como el, de alguna manera, el idealismo absoluto. Ahí Kant se presenta anterior a estos señores como idealismo trascendental, pero bueno, entraremos en ello poco a poco. ¿Por qué a mí este señor me parece fascinante? No tanto por lo que dice, me fascina lo que dice al final de su vida, sino por la actitud que tiene hacia la vida y hacia la filosofía. Es un hombre con una humildad que, bueno, es una de sus características, de sus virtudes más esenciales. Y para buscar la verdad hay que ser humilde. O sea, una de las actitudes, uno de los prerequisitos para esto, empezar a ser sabio, es la actitud socrática. O sea, solo sé que no sé nada, o sea, no significa que no sepas nada, pero, oye, desconozco mucho más que lo que sé, ¿no? En cambio el soberbio, el que se piensa que todo lo sabe, claro, si ya lo sabes todo, si ya es casi Dios en la tierra, pues ya, en fin, eso no invita a profundizar, a examinar, a revisar, ¿no? Pues porque, bueno, si ya piensas que lo sabes todo, pues no hay avance posible en el conocimiento. Entonces, una actitud humilde es esencial. Y este señor, como vamos a ver, tuvo reconocidas, bueno, hay alguna pequeña discusión en los estudiosos, pero reconocidas unas seis etapas distintas en su filosofía. Era un señor, si saben algo de filosofía, pues es muy común, sobre todo en algunos filósofos del siglo XX, que se hable de etapas del autor, ¿no? El primer Heidegger y el segundo Heidegger, muy bien. El primer Villestein y el segundo Villestein, muy bien. Correcciones, digamos, de sus segundas etapas, de algunas características de las primeras, ¿no? Pero, bueno, en general, no suelen ser, en general, grandes saltos, sino correcciones, cosas que han visto, a la luz de los años, que, bueno, en algunas situaciones no eran sostenibles. Este señor empieza una y otra vez. Y no tiene reparo en reconocer que, si empezamos de aquí, llegamos aquí, y esto es insostenible. Empieza, empieza, una y otra, y otra, y otra, y otra. Esto da muchos quebraderos a los estudiosos de interpretación, pero, en sentido de alguna, pues manifiesta una actitud de vida muy importante y que todo amante de la verdad y todo filósofo, pues tiene que tener. Al final de su vida, como veremos, descubre a Aristóteles y le cambia un poco su planteamiento. Bueno, esta actitud contrasta mucho con otra actitud de otro de los idealistas que hemos nombrado, la de Hegel, que el señor, bueno, Hegel intenta, en su sistema, dar a conocer toda la verdad. Se autodefine como el secretario de Dios. Una de las preguntas. Y Hegel, después de usted, ¿qué? Porque, ah, si usted ya lo ha dicho todo, después de mí, la locura. No sabemos si después de él la locura, porque él es la locura, o porque ya, como nada queda por conocer, hay filósofos y hay gente que, ante el despliegue de su conocimiento, se sitúa en una situación de soberbia. Y hay otros que brillan por el lado contrario, es decir, por la humildad. Y creo que cualquiera que estudie mínimamente y esté atento a la vida de este señor, se dará cuenta de que es un filósofo en el que brilla especialmente esta virtud. Bien, como, bueno, bien decía Miguel Ángel, una de las características, a diferencia de otros idealistas, es el influjo romántico que tiene, y a diferencia de otros como Hegel o Fichte, pues es un señor en el cual su discurso, muchas veces es un discurso muy farragoso, muy complicado, no es sistemático, casi, casi, muchas veces al estilo nietzscheano, no es que suelte aforismos, pero que en el cual hay saltos y discontinuidades en el discurso, pero no estaba hablando de esto, ahora, ¿por qué me está hablando de esto otro? ¿Qué relación tiene lo que acaba de hablar con...? Bueno, en fin, se deja llevar mucho por su intuición, y esto evidentemente hace complicada la interpretación del autor. Bien, Como hemos dicho, bueno, en la historia de la filosofía se clasifica al idealismo, Kant como precedente del idealismo, que se llama idealismo trascendental, no entraremos a ello, Fichte, del idealismo subjetivo, Schelling, el idealismo objetivo, y Hegel, el idealismo absoluto. Como nos dice Giovanni Reale, en su magnífica, en su descoyante, Historia del pensamiento filosófico y científico, claro, esto es una clasificación que hizo Hegel, porque a él le interesaba. Entonces, ya saben que Hegel decía, bueno, el mundo funciona a base de tesis, luego a esa tesis se le pone una antítesis, y hay una síntesis que avanza. Tres momentos, tesis, antítesis y síntesis. Bueno, no vamos a entrar a explicar esto, pero, claro, a él le viene muy bien, decir, hombre, si hay dos grandes idealistas anteriores a mí, vamos a llamar al señor Fichte, el idealista subjetivo, al señor Schelling, el idealista objetivo, y yo, la tesis, la tesis Fichte, la antítesis Schelling, y yo, la superación de todo ello. Queda muy bien al estilo hegeliano, a ese estilo así un tanto humilde, pues decir, bueno, esto ha triunfado en la explicación manualística de lo que es el idealismo, se le podían hacer mil matices, pero desde luego, pues ha quedado ahí, lo encontrarán así en muchos libros, aunque la realidad es que es un esquema tremendamente forzado, y, bueno, como dice el señor Reale, no se sostiene. Yo, simplemente, si alguna vez quieren, con una pequeña cuña publicitaria, si alguna vez quieren, esto, tener una fuente de referencia válida sobre la historia de la filosofía, los tres libros, los tres volúmenes de Reale, pues son, para mí, lo mejor de lo mejor, ¿no? No son lo más extenso, si uno va, por ejemplo, al Copleston, pues no sé cuántos volúmenes son el Copleston, a lo mejor son diez, doce, no sé, los reales solo son tres, pero, desde luego, son muy sintéticos, muy claros, y extremadamente precisos. Yo solo les voy a contar una anécdota, cuando estudié la carrera de filosofía, la asignatura de corrientes actuales de la filosofía, en año cuarto, último año, no me dio tiempo a estudiar, fue la única de la carrera que no me dio tiempo a estudiarla, y la profesora recomendaba dos manuales, cada uno de ellos de doscientas y pico páginas, que no me... Entonces me fui al reale, y los dos autores principales que entraban, que eran Husserl y Heidegger, esto, pues me los estudié por el reale, digo, diez páginitas cada uno, esto me lo puedo estudiar el día antes, me preguntan en el examen, me pregunte lo que me pregunte, le pongo lo que sé, y ya está, y que Dios los pille confesados. Bueno, me puso una super nota, y bueno, me puso la matrícula, diez, tal, que fantástico, como dominas la asignatura, estupendo y maravilloso, entonces, ¿por qué? Porque el reale es super preciso. Bien, hay otros manuales de historia de la fotografía, de la filosofía, pero, desde luego, en mi opinión, el reale es un profesor de la Universidad Católica de Milán, muerto recientemente, bueno, bien, ahora, bien, claro, también tuvo una profesora que cuando tocó explicar una asignatura, dijo, no van a entender absolutamente nada, pero lo entenderán todo en la clase final. Bien, entonces, esta conferencia creo que tiene una serie de atributos parecidos, es decir, nos vamos a enterar poco hasta que lleguemos al final, ¿sí? El idealismo es un sistema muy complicado, porque es un sistema que no es realista, entonces, poco o nada tiene que ver con la realidad cotidiana que nosotros podemos analizar y que tenemos referencia de ello en nuestro ámbito en la filosofía grecolatina. La filosofía grecolatina hasta la Edad Media, la filosofía grecolatina cristiana, hasta la Edad Media, es una filosofía realista. ¿Qué quiere decir que significa esto? Que hay un respeto máximo, o se intenta, aunque el paradigma pagano no es el mismo que el paradigma cristiano, hay como una línea común. La línea común es el respeto a la realidad. El respeto a la naturaleza de las cosas, ¿sí? Entonces, se filosofa sin intentar violentar la realidad. Los que estuvieron, no sé si muchos estuvieron en la anterior charla sobre Duns Escoto, en Duns Escoto, al final, en el siglo XIII, principio del siglo XIV, comienza un cambio. Comienza un cambio muy importante en el que todos los parámetros importantes de la filosofía realista, sea la pagana de Aristóteles, o sea la cristiana de Tomás de Aquino, se invierten. ¿Sí? Vamos a ver un cuadro, está al final de todo. Esta. Bien. La vía antigua, la vía tradicional, sea el realismo aristotélico o el realismo tomista, tiene una serie de principios axiomáticos. Por ejemplo, la prioridad del acto sobre la potencia. O sea, la prioridad de lo que es sobre lo que puede ser. ¿Sí? Entonces, bueno, en el paradigma, ya, de la vía de los modernos, entre ellas, serán los idealistas, la potencia es previa al acto. El poder es previo a la realidad. Esto lo vivimos hoy en día. ¿En qué significa? Que el ser humano tiene que ser capaz de tener todas las posibilidades abiertas al máximo, aunque sea al margen de la realidad. Hoy, por ejemplo, se reivindica que, entre otras cosas, ¿no? Pues que hay gente que, bueno, voy a poner casos extremos, pero que son reales, ¿no? Personas que se quieren casar con una estación de tren. Yo tengo que tener esa posibilidad. Oiga, pero es que eso está al margen de la realidad. Hay una señora italiana que se quería, no sé si la habrá hecho, se quería casar consigo misma. A ver, casar es unir. Para unir se necesita una parte A y una parte B. ¿Cómo te vas a casar contigo mismo? O contigo mismo, o sea, te quiero mucho, sí, sí, te quiero mucho. Ya me contarán ustedes, es contradictorio en sí mismo. Ah, no, no. Pero tengo que tener abiertas todas las posibilidades. Si me quiero convertir en Meryl Morro, tengo que tener el poder, la capacidad al margen de la realidad, aunque yo no sea Meryl Morro. Y si me quiero convertir en el perro Milú y la técnica, la técnica, esto, digamos, médica o la técnica científica me lo permite, pues nada, a por ello. O sea, claro, estos son extremos, pero se siguen de poner el poder por encima de lo real. A un Aristóteles, a un Tomás de Aquino, ni se le ocurriría esta especie de falta de respeto a la realidad. Entonces, claro, esto es importante porque al menos en mi opinión, en mi punto de vista, la filosofía debe ser el respeto a la realidad. Todo lo demás es ideología. La ideología es tener una idea en la cabeza e imponerse y tratar de imponerse, de forzar ese esquema, de importar ese esquema a la realidad. El filósofo en realidad debería despojarse de toda ideología. Un buen filósofo es el que mira la realidad como es la realidad, no según sus ideas preconcebidas. Claro, hay señores en el siglo XX, en el siglo XIX, siglo XX, que dicen, bueno, no sé, vamos a poner Freud, Marx, todo es economía, Freud, todo es sexo, entonces, todo, toda la realidad tiene que ser interpretada a la luz de mi idea. y si no sé, se te ocurre un día bailar a la pata coja el himno, no sé, de qué equipo de fútbol, a las tres de la madrugada es porque, claro, un complejo sexual de tu padre no resuelto, porque me ha dado la gana. Pero todo tiene que ser interpretado a la luz de la idea. O sea, la realidad está siendo violentada. Esto es falsa filosofía. El mayor elogio que podían decir de mí es que no tiene ideología. Todos tenemos adherencias ideológicas, pero precisamente la labor del filósofo es decir, a ver, ¿dónde se me está metiendo a mí la ideología para poder ver la realidad transparente, cara a cara, como es? No como quiero que sea, no como, no tengo que forzar a la realidad. La definición clásica de verdad de un Aristóteles o de un Tomás de Aquino es adecuatio, bueno, es medieval, pero ya está en Aristóteles, adecuatio rei et intelectus, la adecuación entre el intelecto y la cosa. Si yo, no sé, pienso que esto es un móvil, no estoy en la verdad, porque no hay adecuación, mi intelecto, mi mente, no se está adecuando, no hay igualación, no hay seguimiento, no hay identidad entre lo que hay aquí, en la realidad, y lo que estoy pensando. Si pienso que esto es un móvil, estoy intentando violentar la realidad, no es la realidad. Bien, entonces, quien manda es la realidad. Entonces, el realismo es una propuesta que parte de eso, del respeto a la realidad, al acto, las cosas son en acto, lo que las cosas son en acto. Esto, en acto, es una pared. A lo mejor cojo un mazo y se convierte en, no sé, en fin, mañana no hay pared, pero hoy en acto es pared. El señor que está aquí, pues es un ser humano, en acto, mañana será polvo y ceniza, pues muy bien, pero hoy es un ser humano. Entonces, claro, el ver las cosas como son es fundamental. Es muy raro, es muy raro, digamos, presentar tan crudo esta teoría, pero lo que hay detrás de muchas ideologías es poder. Poder. Y esto se ve muy claro en el campo ordinario, en el campo de la política. Todo el mundo quiere poder. Ya les dije a los que estaban aquí, el de la clase anterior, cuando se habla, por ejemplo, de oposición. Claro, los señores que están elegidos en un congreso son señores que tienen la misma misión, que es ayudarse entre sí para encontrar el bien común del país. O sea, tienen que ser amigos. Oposición, qué nombre más feo. ¿En qué están opuestos? En el poder. El señor de la oposición tiene que criticar, insultar, vejar, poner de tonto para arriba al señor que está en el gobierno, porque, claro, si dice que algo está haciendo bien, el mensaje que está trasladando a la ciudadanía es que, ¿qué mensaje está trasladando? El mensaje que está trasladando es que el señor lo está haciendo bien, por lo tanto, si lo está haciendo bien hay que votarle. Entonces, claro, yo, que soy oposición y quiero, estoy como con unas ansias tremendas de poder, no puedo transmitir ese mensaje. Al contrario, el que está en el gobierno tiene que rechazar sistemáticamente todas las propuestas de la oposición. Pero, claro, como llega el mensaje al electorado de que los señores de la oposición tienen buenas ideas, a lo mejor les votan, entonces, no, no, yo quiero el poder. Entonces, claro, si tú lo ves en perspectiva de poder, todo se ve en perspectiva de poder, hoy, o muchas, muchísimas cosas, muchísimas, la ideología es poder, hay que empoderar al personal, lucha de poder, bien, entonces, claro, esto está, nos puede, esto visto así crudo, nos puede resultar como incluso absurdo, claro, hay que respetar la realidad, pero la verdad es que hoy la gente tiene en la cabeza, ya no solo en el mundo alemán, porque esto nace en el mundo anglosajón, ya no solo en el ámbito anglosajón, sino que en el ámbito greco-latino, donde había una filosofía realista, la gente piensa en que yo tengo que poder hacer lo que me da la gana, si tengo que hacer, si el fin de mi vida es subir el Everest a la pata coja, lo tengo que poder hacer, oiga, pero es que eso va a acabar con su vida, ay, 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 pues el sentido de mi vida, oiga, pero no puede usted respetar la realidad, no sé, inventese otro sentido de su vida, no sé, o intenta subir el Everest de forma normal como suben los alpinistas normales, ah, no, no, bueno, pues todo tiene que ser, o sea, que de alguna manera, aunque presentar las ideas así, nos resulte dificultoso entenderlas, y como estos señores han podido llegar a esto, la realidad es que en la práctica muchos de nosotros seguimos en el fondo las ideas de la prioridad de la potencia sobre el acto, que es la violencia sobre la realidad, frente a la prioridad del acto sobre la potencia, que es el paradigma, el paradigma clásico, bueno, entonces, esto es el idealismo, fundamentalmente, bueno, él lo pone ahí, idealismo, la prioridad de la potencia con respecto al acto, bien, claro, estos señores, claro, la potencia, las posibilidades, en principio, no son reales, una semilla se puede convertir en árbol, tiene la capacidad de convertir, pero se convertirá en árbol o no se convertirá, entonces, estos señores llegan a decir cosas que el señor Hegel, en concreto, como que el comienzo es vacío y que el ser es igual a la nada, pero como va a ser esto posible, desde el punto de vista lógico, sí, cogemos en conjunto abstracto de todas las posibilidades y eso no es real, hasta que, hasta, vamos, tú tienes un décimo de lotería y no eres millonario, en acto no eres millonario, hasta que esa posibilidad no se hace real, tú no tienes nada, para estos señores, el ser es igual a la nada, bien, la prioridad del pensamiento sobre la realidad, lo que yo pienso, lo que yo pienso es lo que es, es la inversión de la, no es el respeto que el intelecto tiene que tener en la realidad, sino que yo, mi intelecto se impone sobre la realidad, bien, claro, bien, lo vamos a ir explicando, estos son los, no voy a, no voy a explicar todas las fases de la, teoría, de los, digamos, de los diferentes recomienzos del señor Schelling, tiene unos comienzos fictianos, luego está el período de la filosofía de la naturaleza, el idealismo trascendental que se llama, la fase de la filosofía de la identidad, la fase teosófica de la filosofía de la libertad y la fase de la filosofía positiva o de la filosofía de la religión, es la fase en la que él descubre a Aristóteles, bien, se pueden decir muchas anécdotas, a mí me contó un profesor una anécdota que no sé si es verdad, pero como dicen los italianos, si no, se non è vero è ben trovato, no, si no es verdadero está bien encontrado, está bien buscado el ejemplo, entonces, esto se cuenta que un profesor idealista alemán en la universidad alemana del siglo XIX, un día tuvo un pequeño encontronazo con un alumno suyo, la cuestión es que el alumno suyo le había intentado refutar en un examen su teoría, cosa que nunca hay que hacer, al profesor siempre hay que poner lo que quiere escuchar, bien, luego en la vida de cada uno pues que cada uno piense lo que le parezca más adecuado, verdad, no lo que le brote sino lo que honradamente piense que es mejor, pero bueno, entonces él le suspendió el profesor al alumno el alumno ni corto ni perezoso le rompió la nariz al profesor y acabó en el tribunal en el tribunal digamos de la universidad en vistas de la exclusión del alumno de la universidad entonces el alumno que debía ser bastante listo convenció al personal al tribunal con los mismos argumentos que decía el profesor que claro a ver cómo iba a poder demostrar que aquella rotura de nariz era fruto del puñetazo que él le había dado que eso era según la teoría del profesor indemostrable entonces el ejemplo que no sé si es verdad o no pero acabo con la solución del alumno y con bien bien bueno aquí he puesto algunos algunos de los a lo mejor les suena algunos de los de los libros de los de cada fase pues la digamos algunos de los libros más representativos en la sexta fase cuando descubre Aristóteles y bien de alguna manera forma parte de su vida digamos un periodo relativamente amplio de su vida ya no estaba dictando clases en la universidad y bueno pues digamos ya estaba de capa caída y los escritos son póstumos a mí me da una gran pena que estos escritos sean póstumos y no en vida porque para mí esta es la mejor la sexta y última es la mejor fase es la vuelta al realismo por parte de Schelling si el día pasado les dije aunque son conferencias que en sí mismas están completas entonces no hace falta estar en una para entender la otra pero el día pasado les dije que en un paradigma idealista lo que viene es el desastre entonces vivimos un paradigma idealista y estamos digamos en cierta manera las soluciones son muy complejas sin embargo sí que es posible la vuelta al realismo y en Schelling está si seguimos en un paradigma idealista vamos hacia el fracaso pero es posible la rectificación y la rectificación está claramente en este señor bien los comienzos de la filosofía de la filosofía de la identidad la filosofía más de carácter de Fichte el señor Fichte escribe lo siguiente no lo van a entender pero no lo van a entender porque ni siquiera lo entendía el que lo escribió o sea no se preocupen o sea no 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 piensen que estos señores que listos son y que yo que tonto soy no 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 mire yo lo voy a contar un año como he estudiado en tres universidades distintas filosofía la carrera la hice entre dos universidades la primera me aburría fui a la segunda luego el máster de filosofía lo he hecho en otra universidad pues bueno y ahora el doctorado el doctorado lo estoy haciendo en otra bien entonces como voy a decir lo que me pasó con un profesor idealista un profesor entonces claro había que hacerle un trabajo como al profesor hay que darle lo que el profesor quiere yo leía los artículos lo que él publicaba y le dije pero no puede ser si es que es poesía barata que voy a hacer yo con este tío bueno total al final había que hacerle un trabajo me salieron 70 páginas y bueno se va a notar a kilómetro que esto esto vamos es palabras bonitas tras palabras bonitas vacío hueco pura retórica sin ningún tipo de sentido se va a notar porque ni yo pienso así ni escribo así pero es que el profesor escribe así y piensa así entonces cogí una la fundamentación de los derechos humanos por parte de Kant se la puse en clave idealista con un montón de palabras bien y no y yo pensaba me va a suspender o sea como me aprueben vamos me voy de fiesta tres días seguidos bueno total me llega la nota y me pone nueve y medio matrícula de honor claro yo estaba alucinando le escribí un correo electrónico profesor muchas gracias no me lo esperaba cosa que vamos no me lo esperaba no me lo esperaba en fin este tipo de cosas muy bien respuesta del profesor no 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 como que no se lo esperaba hacía tiempo que no que no veía en el alumno un trabajo tan serio tan riguroso tan bien fundamentado además me dijo me dijo si necesita ayuda para publicarlo me dice porque lo que usted propone es necesario que se da a conocer si no propongo nada lo que he puesto es como cuando el Word busca sinónimos uno detrás de otro así cada uno más florido entonces claro yo le dije mire ¿sabe qué señor profesor? como usted me dice me ha puesto uno y medio uno y diez en el capítulo segundo el capítulo segundo me hace usted una serie de objeciones cuando las arregle le llamo y lo publicamos claro hasta hoy claro yo no voy a publicar semejante memez en mi vida pero bueno en fin esto es luego el desprestigio de la filosofía es enorme es verdad que la filosofía a veces es compleja es verdad que como los médicos se utiliza un lenguaje técnico que no es común y que al principio pero luego si te metes no es tan difícil y las cosas tienen sentido lo que no tiene sentido es esto pero claro las cosas tienen sentido si yo les hablo ahora por ejemplo de la querella de los futuros contingentes a lo mejor se me tiran del séptimo piso pero no es tan difícil ¿qué significa la querella? la querella el asunto la cuestión ya empecemos a entender de los futuros contingentes es decir de los futuros que pueden ser o no pueden ser o sea mañana va a ver le preguntan a Aristóteles que son realistas sobre los futuros contingentes mañana va a haber batalla naval o no va a haber batalla naval porque puede ser o puede no ser claro si las naves persas ahí están cercando el puerto de Atenas pero claro le puede pasar con la armada invencible una tormenta y todo o sea mañana puede haber o puede no haber tormenta no es necesario que haya perdón que haya batalla naval que mañana va a salir el sol no es un futuro contingente es un futuro necesario obligado pero si mañana no sé ¿quién va a ganar la Champions League el campeonato de fútbol este año? hombre en fin puede ser el Barcelona el Madrid el... sí pero ahora el Bayern el otro pero no es necesario la querella de los futuros contingentes es cuando es verdad un futuro que puede ser o no puede no ser pero si hoy es la palabra técnica la querella de los futuros contingentes ¿qué quiere decir este tío? pues no es tan difícil Aristóteles con un sentido común dice claro si mañana hay la afirmación mañana hay batalla naval es verdadera o falsa no puede ser las dos cosas pero ¿será verdadera o falsa mañana? efectivamente mañana sabremos si el futuro contingente que puede ser o puede no ser se hace real o no se hace real eso lo sabremos mañana bien entonces claro con esto el yo es puesta en el yo es puesta la realidad por tanto el yo debe ser puesto como absoluta totalidad de la realidad el yo pone absolutamente sin ningún otro fundamento la fuerza la absoluta totalidad de la realidad como una magnitud fuera de la cual justamente en fuerza de este ponerse ninguna mayor es posible y este absoluto máximo de la realidad él lo pone en sí mismo todo lo que es puesto en el yo es realidad y toda la realidad que es es puesta en el yo claro pero no es el yo yo es el yo absoluto un yo puro perdónenme perdónenme habrá fictianos habrá señores que a lo mejor en fin el idealista está convencido de lo que está haciendo pero yo que soy realista bien no traten de entenderlo es que es que no se entiende bien les voy a anticipar antes de poner les voy a tritar la clave de comprensión porque esto es poesía y hay un señor que es un genio un filósofo actual Juan Antonio Bidou un filósofo chileno el mejor libro de mi punto de vista si no mejor esto es muy difícil uno de los grandes libros descoyantes de la filosofía del siglo XXI escrito en el 2012 La libertad y sus servidumbres el señor Bidou La libertad y sus servidumbres dice sobre los idealistas hay no obstante una ventaja importante del poeta romántico sobre el filósofo idealista si es verdadero poeta ha de tener necesariamente la experiencia de la contemplación la cual no tiene como objeto el absoluto o lo infinito sino la realidad concreta y sensible entre cosas que según Novalis se presentan siempre ante el sujeto que de esta manera conoce y no solo piensa entre el poeta y el filósofo idealista es siempre mejor elegir el primero pues siempre habrá la probabilidad de tocar junto con él lo que es lo existente claro es que vamos a ver cuando uno lee poesía sea poesía romántica o no el poeta fuerza las palabras pero todos sabemos que fuerza las palabras cuando dice yo soy yo y no yo no me hallo tal pues uno ya sabe que aquello no lo está diciendo con un rigor científico yo soy yo y no yo esas afirmaciones de un poeta significa que yo soy yo pero a veces hago lo que no quiero hacer entonces no soy o sea un poeta no está teniendo pretensión científica sobre lo que está diciendo hay que interpretar lo que está diciendo con un poeta con un filósofo idealista no pretende ser científico entonces como se puede entender que el yo se autopone absolutamente a sí mismo como que no existía y yo mismo plof por generación espontánea me hago pero es un yo es que estas cosas no se entienden estas cosas son en palabra técnica de filosofía ininteligibles pero claro dices claro la diferencia es que el filósofo el filósofo idealista después de 700 páginas de no sé fenomenología del espíritu después de 700 páginas uno ya no sabe qué hacer es aburridísimo bueno una de las cosas de la ventaja de la filosofía idealista es que si alguien gasta mucho dinero en pastillas para dormir pues en fin comprando a lo mejor se le resuelve el asunto comprando un librito de estos sí pero claro es que un filósofo un perdón un poeta romántico es interesante es divertido utiliza el lenguaje con una belleza tal que no hay que tomarse literalmente la letra lo que está diciendo sino saber qué es lo que está diciendo a través de esas palabras ese es el juego de la poesía pero la filosofía no estos señores pretenden ser rigurosos y exactos esto es insoportable el señor Vido lo ve muy bien ciertamente todo esto es soportado por el lenguaje pero una de las cuestiones que quedan planteadas es qué significan estas palabras u otras inteligencia bueno malo absoluto yo qué significa eso su significado cambia pues se evoluciona por lo que cuando uno ahora dice inteligencia no dice inteligencia cuando dice bueno no dice bueno puede alguien declararse conforme con esta elección de lógica y si se declara conforme qué significa conforme claro bien entonces la primera etapa sobre el yo como principio de la filosofía nadie sabe qué significa ese yo hay auténticas peleas entre los entre los especialistas que si es el yo empírico que si es el yo absoluto que si es el yo bien yo pongo ahí cuestiones en fin es el yo como que es dios al modo y la potencia carácter eterno infinito ni potente es un yo que es captado por intuición intelectual bien sin embargo bien entiendo un poco la clave es que de verdad estos señores ya verán ustedes luego las declaraciones de Schelling y de Fichte sobre su propia obra sobre el sentido de su propia obra es que ni ellos mismos lo tenían claro tuve yo una compañera tuve una compañera alemana cuando estudiaba la carrera y un día me vino cantando las loas y bonanzas del pensamiento alemán que había dado tantas figuras espléndidas a la historia de la humanidad como una reta y la no sé Wolf Leibniz Kant Sleiermacher el otro el de la moto Marx el Nietzsche el Heidegger todos es decir el Horkheimer el Adorno el Habermas Husser el fin es como orgullo de la nación alemana pues mira si llegan a ser de mi patria yo de estos señores de esta locura pan germánica yo no estaría muy orgulloso yo por ser de mi pueblo hombre yo estoy orgulloso del que es de mi pueblo y hace las cosas bien pero con todos los respetos bien que es lo que pasa que el propio el propio Schelling cual es su actitud y en esto es en esto es loable en esto es un ejemplo a seguir por ejemplo al final de la etapa de la filosofía de digamos del idealismo subjetivo de cuando sigue a Fichte del yo del yo como principio aquí pongo una digamos una explicación de como él se da cuenta de que aquello no tiene sentido no tiene sentido al intentar dar cuenta de lo real el idealista no puede concebir la realidad sino de forma absoluta unitaria totalizante así Dios es el logo su razón que produce la realidad porque al hacerlo sin contar con la metafísica del ser no hacen sino bordear el peligro del pateísmo y el ateísmo en la filosofía realista bueno en la filosofía realista cristiana hay una explicación entre el absoluto y lo relativo de los seres humanos en cuanto hay una participación en los seres humanos participamos del ser de Dios según el realismo cristiano según el realismo aristotélico tiene sus pequeños matices pero básicamente está la noción de participación y analogía o sea analogía bueno participamos de alguna manera porque si yo participo de Dios sin ningún tipo de digamos de distinción si yo sería Dios sería una parte de Dios eso es lo que no puede explicar lo que no puede explicar el idealismo de Fichte si se parte del yo el yo es absoluto el yo es Dios todo es Dios se cae en pateísmo todo es Dios la piedra es Dios el universo es Dios el hombre es Dios todo es Dios pero si todo es Dios nada es Dios entonces pues para creer que el arbolito es Dios pues no creo en Dios o sea el panteísmo y el ateísmo están muy cercanos porque decir que todo es Dios significa decir que nada es Dios él se da cuenta de esto y rectifica tiene la humildad de no rectificar un matiz no es que el yo no es captado por intuición intelectual sino por intuición recordativa imperfecta no 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 es un pequeño matiz es decir me he equivocado esto es un desastre y voy a empezar de nuevo que pena que el triunfador del idealismo alemán fuese Hegel y no Schelling porque con él ahí regresó al idealismo al realismo sobre el yo como principio de la filosofía implica un inicio subjetivo pero sea el yo que no se sabe muy bien que es pero claro lo que no es yo las cosas quedan fuera entonces si quiere un verdadero absoluto tiene que incluir el yo el no yo una serie de disquisiciones lógicas que ahora no nos interesan porque esto no es una explicación técnica sobre el idealismo alemán ni el idealismo de Schelling porque si no nos tiraríamos todos de la ventana bien esto está sacado también de la de la de la explicación de Schelling ni el yo ni el no yo ni la naturaleza ni el espíritu pueden ser el principio absoluto porque se oponen relativamente entes y claro el no yo se pone al yo y si pongo un yo absoluto un yo divino eso implicaría que todo es Dios bien en cualquier caso ahí está la época de la filosofía de la naturaleza donde pone a la naturaleza claro si no si lo subjetivo el yo no puede ser puro absoluto voy a probar si lo es lo que no es yo la naturaleza no sé qué tal bueno al final llega la época donde se da cuenta de que todo eso no tiene futuro y al final descubre Aristóteles bien la esto el mundo alemán hasta el siglo XIX es un mundo muy autocontenido muy cerrado en sí mismo muy panjarmánico todavía lo sigue siendo pero miren en pleno siglo XIX la mayoría de los filósofos alemanes no tenían idea de quién era Aristóteles ni idea alguna referencia en algún manual el profesor no sé quién me ha dicho que Aristóteles dijo que pero pero poquito más entonces la última la última época la filosofía positiva le llama así porque la anterior para él es negativa se ha corregido de todas las correcciones que hay en la obra de Aristóteles de de Schelling esta es la más importante la más radical la filosofía del yo muy bien luego pasa la filosofía de la naturaleza muy bien la filosofía de la identidad que es una filosofía muy lógica es pura lógica bien pero luego llega a lo que él llama filosofía positiva descubre Aristóteles y fíjense lo que es capaz de decir el bueno de Schelling esto es una conversión filosófica pero vamos de dos pares de narices la prevalencia otorgada en la filosofía contemporánea le falta decir alemana o anglosajona anglosajona sajonia alemania anglo-inglaterra la prevalencia pero vamos más en sajonia en alemania la prevalencia otorgada en la filosofía contemporánea al pensamiento sobre el ser a la esencia sobre el hecho me parece un mal universalmente extendido en la nación alemana lo dice o sea el idealismo la prevalencia al pensamiento a la idea sobre el ser es una tragedia me parece un mal universalmente extendido a la nación alemana no es el concepto quien produce la realidad cosa que sostiene un idealista no significa que lo que yo piense si pienso un árbol produce un árbol no significa eso exactamente pero significa que bueno lo que hay ahí no sé ni lo que es mi pensamiento piensa árbol es árbol o sea mi pensamiento es el que manda el que produce la realidad sea la realidad o no es mi cabeza bien no es el concepto quien produce la realidad sino la realidad la que se constituye como condición de posibilidad para que el conocente forme el concepto con fundamento en la realidad o sea que esto sea un vaso es la condición de posibilidad de que yo lo piense como vaso gracias a que es un vaso realmente es un vaso yo puedo reconocerlo como vaso esto es muy bajo o sea no sé esto lo sabe hasta un niño de tres años pero aunque no sepa explicarlo con palabras bonitas pero es que ya no se trata de entender a Dios desde las potencias sino a las potencias de Dios ya no se trata de dar prioridad a la potencia sobre el ser sino a entender al ser Dios sobre la potencia la potencia se basa en el ser yo puedo hacer las cosas que un humano puede hacer porque soy mi ser es de ser humano puedo hacer las cosas de ser humano si me tiro un séptimo piso haciendo así con los brazos no voy a volar por mucho que intente ampliar las posibilidades y ampliar mi mente y este tipo de cosas que se suelen decir por mucho que lo intente no me puedo casar conmigo mismo lo que haré es palabras huecas que no tienen sentido que sentido tiene decir no sé vamos a suponer que esto no tenga no tenga significado en ningún idioma del mundo no lo sé si lo tiene pero dices bura 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 que he dicho nada emitidos que referencia real tiene lo dicho nada ninguna bien fíjense esto viene esto viene del colomer aunque no está aunque no está especificado aunque con ciencias reticencias se lanza a la búsqueda del ser y de un señor del ser un dios trascendente y personal que haya creado la realidad de la nada mucho de ello se debe a su tardío descubrimiento de aristóteles porque él mostrará una gran fascinación miren esto decía Schelling y Fichte de su propia obra igual también Hardeling bien una facultad completamente bueno esto lo vamos a obviar la primera dos solo hay dos caminos para salir de la realidad vulgar la realidad es eso que hay ahí eso no cuenta nada lo que cuenta es lo que yo pienso sobre la realidad bien hay dos caminos para salir de la realidad vulgar la poesía que nos transporta a un mundo ideal y la filosofía que hace desvanecerse completamente ante nosotros el mundo real la labor de la filosofía es desvanecer el mundo real crear mis infinitos mundos posibles la poesía dice ya Hardeling no he encontrado la página es el principio y fin de la filosofía o sea no hay diferencia para estos señores entre poesía y filosofía con la diferencia la única que la filosofía tiene pretensión científica sobre lo que dice Fichte y con esto no sé qué en fin cuánto llevamos de tiempo pues voy terminando en el séptimo discurso a la nación alemana esto está sacado de la obra de Jules Fakie en 1915 hace más de 100 años pero es el resumen cuasi perfecto del séptimo discurso a la nación alemana del señor Fichte dice el pensamiento extranjero es objetivo cree en una realidad exterior hay realidad que barbaridad en algo definitivo y por eso es un límite que lo detiene es ilimitado es un pensamiento muerto claro si yo pienso perdón si pienso que esto es un vaso ya me he detenido si pienso que puede ser cualquier cosa tengo infinitas posibilidades puede ser un puede ser un coche puede ser un no sé lo que me dé la gana un móvil puede ser un árbol puede ser lo que me dé la gana claro la verdad es una dos más dos igual a cuatro ¿cuántas barbaridades puedo decir al margen de la verdad? infinitas dos más dos igual a cinco dieciséis ochenta y cinco mil millones nunca me detengo siempre puedo decir barbaridades nuevas eso es limitante impide la libertad de pensamiento para estos señores estar atado por la realidad qué tragedia bien el pensamiento alemán faltaría más por el contrario cree en un progreso indefinido sobre el impulso de la voluntad el futuro es suyo esto sí que es una palabra es que es una frase que he sacado directamente del discurso esto es un comentario de Paquiez sobre el discurso de Fichte esto es directamente de Fichte toda decisión de la voluntad aparece como algo primero nunca como algo segundo o en consecuencia de un primero como fundamento como algo que existe por sí mismo y existe tal y como es este significado de la palabra libertad es el que nosotros queremos fijar como el único comprensible la decisión sobre qué son las cosas está en mi voluntad en mi cabeza soy yo no quiero decir esa es la libertad puedo decir infinitas barbaridades es alucinante el idealismo es terrible pero en última instancia ni ellos mismos muchas veces ¿qué ha pensado? imagínense ustedes que son profesores de matemáticas ¿qué ha pensado un señor un alumno que pone 2 más 2 es igual a 800? ¿qué ha pasado por su mente? es incomprensible lo que ha pasado por su mente no tiene ni idea no sabe lo que está poniendo no sabe lo que está diciendo el significado de 2 más 2 no es 800 eso sí eso es una eso es una una idealización una cosa que ha fabricado su mente gracias a Dios no nos ha dado porque esto no es una clase sobre la filosofía positiva de Schelling él tuvo él tuvo la suerte de comprobar en su última etapa lo que todo eso significaba y volver al realismo es posible volver al realismo la gran lección que tenemos nosotros es la actitud de Schelling que al final quien encuentra que el que busca la verdad quien busca la verdad la encuentra y es labor del filósofo estar atento a lo que la realidad dice no es verdad que el pensamiento se detenga en la realidad porque como dice por ejemplo Tomás de Aquino de forma completa y acabada no podemos no podemos no podemos ni siquiera entender lo que es una mosca de forma completa si alguien sabe que una mosca es un pájaro o es perdón es un insecto que vuela esta es la verdad pero se pueden decir muchísimas más cosas todos los días los científicos que trabajan que trabajan generalmente en un paradigma realista están descubriendo cosas nuevas de la mosca porque aquellos cada cosa en sí misma es inagotable luego la actitud del filósofo es reconocer la realidad darle gracias a la realidad ser humilde ante lo que pensar bien es reconocer la realidad la realidad me ha dado todo esto no lo he puesto yo no es la soberbia de la razón la que ha puesto esto soy yo quien me ha dado he recibido tantas cosas de la realidad que mi labor es decir gracias realidad te respeto es más me apasionas tanto que te voy a conocer mejor y no voy a decir solo la mosca es un insecto que vuela o tiene alitas o se posa sobre ciertas sustancias para alimentarse no 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 puedo cada vez conocer más y más y más y penetrar mejor la realidad no se detiene el pensamiento realista y el pensamiento realista no se detiene sino que además está en la realidad el otro es un puro desvario de la razón lo siento por esto no se puede decir hoy no se puede decir porque recibiría mil imprecaciones de aquellos filósofos que se declaran idealistas pero a mí nadie me ha logrado explicar qué significa que el yo se pone a sí mismo en la existencia porque eso es absolutamente contradictorio es contradictorio cómo te vas a poner a ti mismo en la existencia quién se ha dado la existencia a sí mismo para darse la existencia tienes que ser antes de ser cómo te vas a autocrearte a ti mismo no eras y de repente eres para hacer una acción la acción se basa en el ser en la realidad cómo te vas a autoponer a sí mismo como si no existes el causar es después del ser porque yo soy ser humano después puedo causar como ser humano pero antes de ser ser humano no soy nada como siendo nada no habiendo nada de repente me puedo poner plop a la existencia esto es esto es contradictorio ¿por qué? porque el causar sigue al ser no está antes del ser no se puede causar si no se es que alguien me lo explique señores filósofos idealistas en fin sé que ustedes son hay personas buenísimas y si el caso de Selin es así siendo idealista era tan humilde como siendo realista esto no es no es ninguna no es ninguna acusación en fin de maldad hacia nadie pero lo que es lo que es cierto es que el realismo hace mucho bien siempre hay que salvar a las personas hay que salvar si uno vive en un mundo alemán que es un mundo muy distinto al nuestro pues pueden pasar estas cosas yo si hubiese vivido en un mundo alemán pues estaría diciendo probablemente cosas como Fichte como Selin en su primera época o como como Hegel o como tantos otros ¿si? bueno espero no haber sido lo más liviano posible si no pues mil disculpas si no pues mil disculpas estoy abierto a que a que me hagan cualquier tipo de pregunta de sugerencia o de comentario o lo que ustedes quieran ¿qué contradicción puede haber o qué coincidencia entre el protestantismo alemán y San Agustín y la teoría de San Agustín? es una pregunta brillante no lo hemos visto aquí pero todo esto todo esto está en el mundo alemán por Lutero Lutero es el gran creador del mundo alemán y es el gran creador no solo del alemán moderno de la literatura es el gran creador Europa se divide en dos con Lutero o sea la 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 digamos hasta el momento ni siquiera se llamaba Europa se llamaba cristiandad no existía el nombre Europa entonces con la con la reforma luterana los países del norte de Europa intentan se ponen ponen de manifiesto intentan seguir un etos un modo de vivir con unas ideas que son muy distintas a las de a las del sur de Europa entonces bueno gran parte gran parte está en esto o sea la conciencia por ejemplo en el discurso de Worms de Lutero ante Carlos V de Alemania primero de España claro Carlos le dice bueno pues que se retracte de su herejía y el señor Lutero que de tonto no tenía nada claro dice miren saben que no me voy a retractar y no voy a retractar la frase final es porque no es digno de un cristiano ir en contra de su conciencia la conciencia de cada persona es la que decide la subjetividad la subjetividad de cada persona es la que decide lo que es el bien lo que es el mal lo que es la palabra de Dios y luego lo que es la palabra civil etcétera 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 en Lutero hay una teoría del poder completa quien puede decidir en última instancia quien es Dios soberano sobre su vida es al margen de la realidad es o independientemente de la realidad es cada persona entonces ahí está la noción de individuo moderna el divino soberano el divino autónomo moderno que tiene que tener infinitas posibilidades está ahí esto toda una sociedad se pone en marcha para llevar adelante esta utopía que es una utopía muy distinta a los parámetros que antes había en el pensamiento en la religión en la cultura es otro mundo es otro mundo que importancia tiene esto con respecto a San Agustín o que relaciona con San Agustín pues obviamente esto Lutero es un monje agustino ha conocido ha leído las obras de San Agustín entonces es decir es un maestro de orden es el santo fundador de su orden entonces hay una hay una imitación de Lutero de el modo de hacer de San Agustín San Agustín tiene un modo de filosofar según la interioridad buscaba buscaba la verdad y la yemi el discurso de las confesiones el discurso de Trinitate sobre la Trinidad todo es como mi ser todo es íntimo todo está pensado desde uno mismo pero a diferencia de Lutero no hay una ruptura con la realidad o sea de alguna manera por ejemplo Tomás de Aquino empieza sobre las cosas externas para luego interiorizarlas y San Agustín empieza con las cosas internas pero siempre con respeto a la realidad o sea no hay una ruptura interior-exterior sino la única diferencia entre Tomás y del modo de acercarse a filosofar entre Tomás y San Agustín es digamos por donde empezamos pero ni en Tomás ni en Agustín ni en Aristóteles hay una ruptura con el orden del ser la gran novedad de la revolución luterana es que se rompe con el orden del ser y al romper con el orden del ser la subjetividad de cada uno pasa a ser lo primero entonces es una vía interior igual que la de Agustín formalmente hay una cercanía pero materialmente lo que contiene es muy distinto porque San Agustín no rompe con el ser y no sé ni lo pretende y esto Lutero sí pero vamos a decir Lutero o sea en mi tesis le dedico 150 páginas a Lutero siendo una tesis de filosofía o sea es decisivo decisivo porque no es la idea las ideas de un teólogo es las ideas de un teólogo no son discusiones medievales que se que tienen su ámbito de distribución en las universidades en las cátedras digamos en ese mundo limitado no no es un la teoría luterana es una teoría que se hace vida se hace carne se hace política se hace o sea toda una visión de lo que es el trabajo de lo que es la sociedad de lo que es o sea todo o sea la reforma luterana sobre todo con el apoyo de los príncipes alemanes se hace carne no es algo que está en unos libros no es algo que está en la teoría de Shelley no es algo que se intenta poner a la práctica esto es como por ejemplo la obra de Marx la obra de Marx no tendría ningún tipo de importancia tendría una importancia menor para estudiosos muy menor si un grupo de hombres durante el siglo XIX fundamentalmente siglo XX en diferentes países hubiese hecho carne había intentado encarnar en las polis en las sociedades en la política en las naciones hubiese intentado encarnar las ideas de Marx si eso no la importancia de Marx radica ahí en que ha sido decisivo para la vida de la gente del siglo XX pues lo mismo pasa con Lutero hubiese sido un señor bueno pues que sus ideas hubiesen tenido una importancia relativa en los discursos en las polémicas de las universidades del momento pero que por una serie de circunstancias históricas se hizo posible políticamente socialmente y dividió a Europa en una confrontación que sigue hasta el día de hoy entonces esto es un punto decisivo capital y nuclear me alegro que me ha eché esa pregunta ¿alguna otra pregunta? yo estaba mirando ahora este último párrafo de Fitch discurso de la nación alemana toda decisión de la voluntad aparece como la voluntad la voluntad estoy pensando yo siempre pensando en cosas del cine claro en el triunfo de la voluntad la famosísima película de la maestra de la maestra de Riefenstau sobre el nazismo bueno la película decididamente nazi eso hay que decirlo una obra maestra del cine pero que hay que ponerle primero unos párrafos para avisar porque es una obra maestra del documental es el triunfo de la voluntad aquí hay ideas que ya se van a materializar después sí la locura que sea la voluntad de cada uno la que decide o la voluntad del pueblo es que al margen de la razón al margen de la razón que reconoce la realidad es que cualquier cosa es posible o sea apertura infinita de posibilidades es que cualquier cosa es posible claro seguramente a un Schelling a un Fichte incluso a un Nietzsche le preguntarían oye ¿tú qué opinas sobre el mundo? no, no es horroroso o sea es muy común y es una tristeza muy grande de nuestra sociedad de nuestra época denostar las consecuencias nos llevas las manos a la cabeza cuando pero claro fomentas las causas ¿cuándo fue este discurso? fomentas esto en 1805 5, 6, 7 por ahí podrá y por ahí ser no sé la libertad de hacer lo que yo quiera claro es que ahí está ese es el punto entonces por ejemplo por ejemplo en el tema sexual pues claro todas las posibilidades tienen que estar abiertas y si yo no sé hay una señora por ahí es que estas cosas en verdad que se quiere casar y que dice que tiene sexo mental y se acuesta con una estación de tren entonces claro esto es una exageración pero claro si todas las posibilidades mi voluntad es la que decide libremente los demás me tienen que respetar porque es una opción igual que cualquier otra podremos discutir como pasa en la vida y está muy bien cuál es el sentido en la realidad por ejemplo de la política de la sexualidad eso se puede discutir pero tiene que ser un respeto a la realidad o sea todo el mundo para que no nos vayamos muy allá todo el mundo coincidirá que una sexualidad ejercida violentamente pues no tiene que contar como posibilidad pero claro si estos señores dicen que toda posibilidad tiene que estar abierta dices es la voluntad la que decir sí pero esto claro estos señores denostarían a Hitler pero con sus teorías están facilitando que Hitler ascienda o sea es muy típico de la época moderna el fomentar las causas y luego quejarse de las consecuencias pero si lo estás fomentando no te das cuenta que lo estás fomentando sí o sea el todo todas las teorías políticas del siglo XX son elogiar el triunfo de la voluntad ¿qué es el comunismo? la voluntad del pueblo claro que eso sí el representante es el partido comunista de la Unión Soviética o sea quien es el sujeto absoluto el que el que es infalible tiene una infabilidad papal sobre lo que el pueblo quiere pero es lo que el pueblo quiere ¿qué es el nazismo? lo mismo pero el partido nazi es el intérprete ¿qué es una democracia liberal? pues la voluntad del pueblo en una democracia liberal cabe cualquier cosa mientras la voluntad la suma de las voluntades individuales lo diga puede caber de hecho como bien sabes Hitler subió al poder democráticamente el genocidio nazi es algo que fue legalmente impecable subió al poder democráticamente y si bueno Hitler tenía un grupo de juristas esto de bandera excelentes y fue modificando la constitución alemana sin violentar nunca los límites del derecho establecido es así en vez de buscar y discutir sobre las verdaderas razones de la realidad lo que se impone es la voluntad yo que por terminar cuando cuando estaba en una reunión de vecinos hay que reformar no sé qué a ver cuál es la voluntad dice no podemos hacer caso al arquitecto da igual mi opinión sobre no sé las bajantes no sé qué es que no cuenta nada mi opinión no cuenta nada el vecino tampoco es decir hacer lo que dice la mayoría sin discutir realmente sobre quien sabe que aporte razones y que busque la racionalidad de lo que de lo que realmente necesita esa comunidad no sé esas bajantes yo que sé o sea me hacen a mí ignorante en esa materia por completo me hacen decisorio de lo que se tiene que hacer pues entonces mejor lo dejamos de aquí muy bien pues nada muchas gracias Guillermo muchas gracias a todos